Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí No tengo ni un amiguito porque ya me los comí Porque ya me los comí No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tíos, tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente Me abro boca, me sonrío, estoy mudando los clientes Cuando me comí a mi abuelo, te gasté una semana Mi abuela que es una vieja, cruñona y vegetariana Cruñona y vegetariana Si un día se la comiera, con toda su perdón la gasté Pero es tan insoportable que la tribu no la traga Que la tribu no la traga Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente Me abro la boca, me sonrío, estoy mudando los clientes Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente Me abro la boca, me sonrío, estoy mudando los clientes Le pido a los reyes magicos, un carrito de ketchup Y muchos descubridores para cambiar el menú Para cambiar el menú Y pido para mi abuelo, maíz y arroz a su tofón Para que cuando se muera, se la coman los gorbó Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente Ni abro la boca, me sonrío, estoy mudando los clientes Nunca me río, nunca juego vivo, alejado de la gente Ni abro la boca, me sonrío, estoy mudando los clientes Estoy mudando los clientes Estoy mudando los clientes No, 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 no Gracias.